Cuando tú creías que lo habías visto todo, reaparece Letitia James haciendo uso de sus facultades como fiscal. Letitia James, con toda su ira, con toda su saña, vuelve con el tema de las propiedades de Trump. ¿Recuerdan ustedes la multa millonaria impuesta por el juez Engorón, alias Musculito, quien quiso, al ponerse de acuerdo con Letitia James, arrebatarle a Trump todo lo que tenía en New York? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando compartimos la información de que debido a las investigaciones y auditorías, ellos tuvieron acceso a la cantidad de dinero en concreto que había en las cuentas de la administración Trump? Y por eso fue que inventaron lo de la multa de los 450 millones para dejarlo sin pluma y cacareando. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes que el equipo de defensa de Trump apeló esta multa y consideró como una gran victoria? Bueno, pues ahora resulta que la jueza Letitia James está pidiendo en nombre del pueblo de Nueva York, no es ella, el pueblo está solicitando cancelar los detalles del pago de la fianza de Trump para poder embargar sus bienes de inmediato. ¿Qué les parece? Dice la jueza que no puede sostenerse este tema así porque no saben la procedencia de la aseguranza y del dinero para estos 175 millones y escribió en un memorándum un texto en el que ella dice, y cito, que el equipo de Trump y la organización Trump no lograron demostrar, según ella, que la garantía que Trump invocó para obtener la fianza en realidad tenga el dinero para respaldarla. Dice ella, yo no lo tengo claro, pudiera ser otra artimaña y podría ser que no tengan el dinero para respaldar la fianza. Dijo ella, y cito, en documentos de la Fiscalía de New York, no demostraron que una garantía suficientemente segura y comprobable respalde la fianza. ¿En qué se está basando ella? Ella se está basando en que la empresa de seguros que respaldó la fianza de Trump no es una empresa de seguros con sede en New York. Como tú podrás comprender, querida Leticia, el entramado judicial y los abogados de la defensa de Trump no confían en nada que tenga que ver con Nueva York en este momento, dada las circunstancias de que tú te has encargado de enturbiar esa imagen. Ellos se fueron a buscar una aseguradora fuera del Estado y consiguieron una aseguradora en California. Fíjate, allá donde también son tan demócratas como tú, pudieron conseguir la aseguradora porque trámite es trámite, negocio es negocio y dinero es dinero. Ahora Leticia James asegura que ella no confía en esta aseguradora de California porque no tiene ella ante sus ojos la credibilidad de esta aseguradora, no tiene garantizados cuáles son los activos identificables de la misma, no cree ella que puedan ser capaces de garantizar una cifra de este tipo y ha llegado a decir la verdad es que nosotros nunca hemos trabajado con una aseguradora por el tema de una fianza tan grande cuya aseguradora esté en otro Estado que no sea el propio Estado de New York. Para nosotros es más cómodo que la aseguradora sea también de New York. Esos son los argumentos que está dando Leticia James. En primer lugar, tú estás asustada con el tema, no porque te interese la garantía de estos activos. Eso que estás diciendo no tiene sentido porque esta es una aseguradora que está en los Estados Unidos y que está trabajando para formar parte de este proceso. Esto que tú ves, que no entiendes y que se te vuelve complejo, responde a una sola pregunta. Tú nunca habías formado parte de un proceso de este tipo porque no hay precedente histórico de una multa tan elevada, tan extrema y tan injusta como esta de la que estamos hablando hoy. Eso es lo que pasa, que hasta a ti te salta a la vista la consecuencia de un proceso que tú misma has elaborado. Estimada Leticia, y ahora quieres hacer ver que una aseguradora, esencialmente porque no está la compañía inscrita en el estado en el que tú puedes manichar las cosas, no te resulta una aseguradora confiable. Así que nunca antes se había emitido en verdad una fianza de este tipo en New York, ni creo que se repita en mucho tiempo, porque este es el resultado de una persecución terrible que tú has venido sosteniendo desde que te postulaste para este cargo. Esta es una persecución cizañosa que nunca pensamos que llegara a tal nivel. Ella redactó un documento, porque esta cara que tú ves aquí, tú no le ves bien la cara, ella es la cara del pueblo, ella habla a nombre del pueblo. El pueblo fue a verla a ella, a decirle, Leticia, por favor, anula esta fianza, no la queremos, no la necesitamos. Esa fianza de California sospechosa, quítala, Leti, mi amor, y Leti redactó este panfleto que cito. Con base a lo anterior, el pueblo solicita respetuosamente, cada vez que yo oigo un demagogo cogiendo al pueblo para eso, nosotros aprendimos esto muy bien, allá en los lugares de los que vinimos, se edificó un concepto que se llamaba el concepto de pueblo, que lo inventó, quien te dije, lo inventó Fidel cuando él mismo se defendió en el juicio en Moncada, dijo, el pueblo, pero si el pueblo no ha hablado contigo, y es una herramienta de la demagogia, agarrar al pueblo, el pueblo, ¿qué es el pueblo? Es un saco sin rostro, en la muchedumbre, un bulto, a quien las personas que se creen encumbradas, que se creen que están por encima de todo, que son los todólogos, dice, el pueblo es un bulto, yo hablo a nombre del pueblo, ¿qué carajo me importa lo que piensa el pueblo? Si yo ni se lo voy a preguntar, y eso es lo que hace esta mujer, el pueblo solicita, dice Leti, que el tribunal rechace la moción de los peticionarios para justificar la garantía, el pueblo me pide que declare sin efecto la fianza, miren esto, y ordene que cualquier fianza de reemplazo se deposite dentro de los siete días, claro, porque ella sabe que eso es imposible, nadie deposita una fianza de tantos millones en un periodo de tiempo, tú estás aplicando la aplicación de una fianza, a lo mejor para un reo de un delito común, una fianza de mil dólares, no de 450 millones de dólares, no es igual, no es igual, no es igual, y más que tengas que darlo todo y si no me lo das, te voy a quitar todo lo que tienes y si te lo doy todo y el proceso judicial no me favorece, acaso no me estás quitando todo lo que tienes también, entonces de todas maneras me vas a quitar todo lo que tengo, eso es una fianza, eso es justicia, no lo es, perdón, 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 no lo es, cualquier fianza de reemplazo dice Leti la Bella debe depositarse dentro de los siete días junto con cualquier otra reparación adicional, no le basta los 450 millones, reparación adicional, o sea lo que a musculito se le ocurra, que el tribunal considere necesario, yo me imagino cuando ella va a escribir el parrafito, quieren el dinero en siete días y musculito le dice oye pero yo no tengo protagonismo en ese párrafo, ponme ahí una oracióncita en la que yo cojo a mi cosa pues yo estoy yendo al gym a las tres de la mañana para poder revisar los papeles, entonces ella le pone este vocativo lindo, vocativo es lo que se escribe entre comas dentro de una oración compuesta, ¿verdad? Ella le pone la comita y dice junto con cualquier otra reparación adicional que el tribunal considere necesaria y le pone el puntico y ya musculito está, no, 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 musculito está que se toma una botella de jugo verde que es lo que él toma bien temprano para tener esta cara de acidez que muestra constantemente, entonces ya todo el mundo está contento porque vamos a anularle la fianza de los 175 millones que esta gente paga en todo y está bueno ya porque el pueblo de New York lleva semanas sin dormir, ¿ok? están, se agotó la melatonina de la farmacia, no duermen de dolor por esta injusticia de la fianza y le han pedido a Leti, anúlalo mami, anúlalo, que lo pague todo, dale siete días, vamos a quitarle todo, vamos a acabar con él, con el típico enfoque de la justicia marxista, esto parece, esto parece la justicia de un país socialista, esto parece el plan maceta, quítale todo, desaparecele todo, no importa, después lo vemos, después lo vemos, después que te lo quitan, te lo quitaron, todo es diciendo que no confían en esta aseguradora porque es de fuera del estado de New York, todo esto le tomó a Leti y a Musculito escribir 26 páginas, ¿no? porque ellos tienen la letra grande, ellos te lo tiran ahí con la letra grande y lo que quieren es demostrar todo este asunto, ¿qué les parece? cuando todo el mundo creía que la cosa iba por un camino, cuando fue una corte de apelaciones quien desestimó este asunto y les pareció excesivo y se acogieron a la constitución de los Estados Unidos para hacerlo, ahora ella dice que hay que anular la fianza de 175 millones porque el pueblo que está muy triste, está sin vida, se lo está pidiendo a ella encarecidamente, esa es Leticia James, no se mueran para que vean cosas, cuando ustedes creían que todo estaba, no es así, así se está moviendo el tablero hasta este momento, tú quieres que yo te recuerde quién es esta mujer, yo he preparado un recopilatorio para que ustedes vean la oratoria de Leticia James, ella está obcecada, obsesionada, es monotemática, es monógama, ella es monogamia, ella está enamorada de un solo hombre al que quiere descuartizar, ese hombre se llama Donald J. Trump, Leticia James, sus grandes éxitos, aquí están, corridos, guapangos, rancheras, Leticia James, evidencia. No se sienta de miedo a desafiar a este presidente ilegítimo cuando nuestros derechos fundamentales están en el estado. Creo que el presidente de estos Estados Unidos puede ser indignado por ofensas criminales. Please sue him for us. Oh, we're going to definitely sue him. We're going to be a real payday. I know my name personally. That man in the White House who can't go a day without threatening our fundamental rights. Yes, we need to focus on Donald Trump and his abuses. We need to follow his money. We need to find out where he's laundered money. We need to find out whether or not he's engaged in conspiracy. It's important that everyone understand that the days of Donald Trump are coming to an end. I look forward to going into the office of attorney general every day, suing him, defending your rights and then going home. Quiero ir todos los días. O sea, esto lo has cumplido. Llevas nuestro aplauso y llevas nuestro reconocimiento porque de lo único que te has ocupado es de esto. Por esto la criminalidad es tan alta en New York, por eso hay tantos problemas en New York, por eso grandes empresas se están desplazando, por eso estás usando el dinero de los contribuyentes en este enfoque sesgado políticamente, por eso has hecho un trabajo tan malo, porque es pésimo, porque tú no estás ahí para invocar el nombre sagrado del pueblo para perseguir a alguien que te han dado como un nombre por una asignación partidista, porque los procesos judiciales y la política no tienen rostro de partido, la justicia deja de serlo cuando es politizada y tú estás como una militante activa, y ahí lo vieron en esta recopilación de momentos, hablando solamente de una cosa que es justamente para lo que no estás, porque tú no has sido colocada en ese puesto por el pueblo del que tanto hablas para perseguir a una sola persona, porque ese no es el sentido del pueblo ni es el espíritu de tu cargo, la gente debería dormir en New York tranquilamente, no deberían perder el sueño, pero no lo están perdiendo por la fianza de los 175 millones de Trump, lo están perdiendo por el nivel de delincuencia, de un lugar que está perdido, un lugar que da miedo caminarlo, visitarlo, un lugar que si es el espejo de la capital del mundo, lo que estamos mostrando al mundo es que el espejo es un gran basurero caminado por miles de habitantes del planeta que siguen llegando allí cada día para ver que mal está todo, esto es Estados Unidos, esto es New York, este es el esplendor o este es el Letty Chaos, es el Letty Chaos, es New York, es New York, en la era de Leticia James, en la era del juez en Gorón, en la era de Alvin Brad, el mulatón de Manhattan que pone tras las rejas y pide todo el peso de la ley para el dueño de una pequeña bodega que se está defendiendo cuando los delincuentes van a pasarle factura, el hombre que asume el acto de autodefensa cuidando lo suyo, el hombre que debió ser ponderado desde el primer momento de ese proceso judicial se convierte en el culpable ante los ojos de un Estado que dice dónde está la ley, en qué cripta yace el cuerpo del orden que está moribundo si no es que fue sepultado ya en extremis en New York. A eso se dedica Leticia James, únicamente a eso, lo demás no le importa, ni tus derechos están cuidados, ni tu seguridad está bien, ni va a haber una interpretación de la justicia en base a este tema. Bien dijo el candidato Trump hace mucho tiempo, de una manera genérica, no exactamente como Leticia James dijo algo, despierten, si esto me lo están haciendo a mí, ¿qué no le harán ustedes? Si esto me lo están haciendo a mí, que yo puedo recaudar millones con mi base de seguidores, que soy millonario, que me va bien en la bolsa, que tengo un gran real estate, que he sido líder de una nación, que tengo empresas, que tengo abogados, y me pisotean así de este modo, a Loleta y la Bella, ¿qué no le harán a ustedes? Despierten, despierten. Bueno.